El Central Rojo. ¿Sabías que han comenzado una asamblea? No, no lo sabía, me acabo de enterar. Ahora no sé si me voy a ir. No tengo cómo. Estamos de asamblea a partir de las 8 y cuarto de aquí en Moscone. Comprende las líneas en la Rojo, R4, R3, R6, R8 y R9. ¿Y el motivo? El motivo por lo mismo, por la falta de respuesto y la falta de insumos que tenemos dentro de la empresa. Por la cantidad de coches que tenemos que están fundando hoy en cerca de los 120 coches. Otra jornada con asambleas sorpresivas en Tance dejó a miles de cordobeses a pie. Esta vez le tocó a la punta de línea principal de la empresa en su base de operaciones de barrio General Moscone. Nuevamente, el parte técnico mostró la gran cantidad de unidades en mal estado. En este momento tenemos 87 coches, 88 en Moscone, tenemos 9 en Fragueiro y un total más o menos de 27 a 30 auxilios diarios. ¿Qué significan los auxilios? Son un coche que salen a trabajar y se quedan a mitad de su coche. Hace más de dos meses que venimos con el T-Mest. Por eso hemos llegado a esta instancia. Hemos votado el diálogo y no hemos tenido respuestas satisfactorias. Por eso llegamos a la medida de asamblea. Hace dos meses hemos previsto esta situación, donde el radicalismo cuando entró sabía la situación que tenía. O sea, no son ajenos a la realidad que estamos viviendo hoy en Tance. La gente esperaba en las paradas a colectivos que nunca pasaron o intentaba viajar por otros medios. Veíamos que recién intentaban parar un taxi o un remin. Sí, no, pero están todos ocupados. Llamaban a las empresas, hemos llamado a cada una con la chica esta y no vienen tampoco. Vamos a llegar a tener el trabajo. ¿Aún queriendo conseguir otro tipo de medio de transporte no lo logran? No, no, no. No hay trucho, nada. Yo tengo que ir al médico. Ahora pierdo el turno del médico por una operación, todo eso. Y no, bueno, para un remin no tenemos. El señor Mestre no sé qué quiere inventar con todo esto que se está haciendo. Porque encima que no ha aumentado tanto el pasaje, es un sueldo más que tenemos en viaje nomás. Así que bueno, no sé, acá nos estaremos esperando hasta que empiecen a andar los señores, se les dé por andar. En un kiosco había un chofer, claro, ellos defienden el suyo. Le dije, pero lo que pagamos siempre somos nosotros. Le digo, ustedes también. Porque la verdad es que ganan bien, le digo, y siempre el hilo se corta por lo más débil. Hay que decir que a esta hora, según lo anunciado por los delegados, tendrían que empezar a funcionar de nuevo el central rojo, el R3, el R4, el R8, el R9. Y dejarían de funcionar los de otra punta de línea, que serían el R1 y el R2, a partir de esta hora, aproximadamente dos, dos y media de la tarde. Quizás subyace en este conflicto, más allá del problema de la falta de unidades, de las unidades rotas, cierto regemor por parte de los empleados, a lo anunciado convenientemente por la municipalidad, como es la intención de privatizar la empresa. Proceso que fue anunciado en campaña y que los funcionarios no lo niegan. Pero por otra parte, independientemente de eso, los funcionarios dicen, a diferencia de lo que opinan los delegados, que sí han hecho inversiones desde que asumieron en diciembre. El subsecretario de Transporte de la Municipalidad dijo haberse sorprendido por la protesta con asambleas, en punta de línea que realizaron los choferes de la empresa TAMSE, y descartó un vaciamiento de la empresa, pero sí confirmó que en el término de un año, los planes son pasar a TAMSE al ámbito privado. Es llamativo, y justo ahora hagan el reclamo. Probablemente antes lo han hecho, pero no conozco yo que hayan hecho asambleas que paren virtualmente la empresa durante medio día. Lo que los choferes denuncian es un vaciamiento, un vaciamiento por parte de la municipalidad para su posterior privatización. La verdad es que eso me parece que es exactamente lo contrario de lo que se está haciendo, ¿sí? Con independencia de que el criterio de esta autoridad municipal es que la empresa va a volver al ámbito privado, o lo que hoy representa la TAMSE va a volver al ámbito privado, de ninguna manera se está hablando de un vaciamiento. Además, anticipó que los directivos de TAMSE podrían realizar una reducción de personal. En la evaluación previa empiezan a surgir datos llamativos, como que, por ejemplo, es un dato a todas luces cierto que la empresa TAMSE tiene una carga de personal por vehículo muy superior, no solamente a las otras empresas, para tomarlas como punto de comparación, sino respecto a lo que el transporte habitualmente reconoce como lógico. O sea, tiene muchos empleos de más. Lo llamativo es que los empleos de más no están precisamente en la categoría de chofer. En más de una ocasión la empresa no podría, digamos, incrementar sus servicios porque no tiene choferes. ¿En qué plazo sería esto? Digamos que el municipio está pensando en, a lo largo de este año 2012, elaborar un proyecto, como ya les he dicho, de movilidad ciudadana, que incluye modificaciones de tránsito y en el transporte, para hacer un llamado de licitación para el nuevo servicio de transporte y eso uno estima que sobre principios del año que viene ya tendría que estar materializado en la calle. Esto incluiría también, obviamente, a partir de esa licitación, la privatización de los actuales servicios a cargo de TAMSE.